Justo es una zona bajando la ruta hacia Avignon, a un kilómetro hay como un firlo, hay mucha tierra por supuesto, no hay pastura en el campo y el viento sur hizo que haya una visibilidad prácticamente cero. Y en el momento justo circulaban estos dos vehículos y bueno, uno aparentemente cuando se encontró con la visibilidad cero paró en la ruta pero perdió la orientación y quedó parado justo en medio de la ruta y bueno, venía el otro auto, vehículos impactan frontalmente y detrás de uno venía otro auto y bueno, choca uno de los vehículos que en este caso sería el foco blanco que estamos trayendo acá y produce el tumbo. Pero bueno, por suerte son heridas pero ya nos dijeron que todos los ocupantes fuera de peligro. ¿Ninguno de gravedad entonces? Ninguno de gravedad, ninguna de gravedad. La chica del Fluence la llevaron a mortero internada porque estaba con un dolor costal muy fuerte pero no tenía nada de gravedad. Se trabajó en conjunto con policía, lo primero que tuvimos que hacer es cortar el tránsito de la ruta porque bueno, en el momento que llegamos al lugar era visibilidad cero, cero no podíamos ni encontrar los vehículos accidentados porque te dieron en magnitud lo que era la visibilidad. Y se trabajó con cuatro dotaciones de brima más las cuatro móviles de la policía entre Paquita, Sever y acá de Viñón. Decían que las ráfagas superaban las 70 kilómetros por hora en pronóstico y yo creo que en ese momento tranquilamente lo superaba. Incluso ahora todavía pues de rato todavía sigue la tierra en la ruta que no, no, de rato se despeja y de rato vuelve a interrumpir la visibilidad. ¿Hace mucho no sucedió esto? Sí, bueno, hace poco tuvimos un caso similar pero no hubo accidente, se hizo la prevención y no llegó a pasar ni un accidente. En este caso, bueno, fue muy temprano y hubo el accidente temprano. Ya estaban los pronósticos dados y la circulación, realmente que sea necesario salir a la ruta sino evitarlo salir, ¿no? Porque hemos tenido en lo que es en la provincia hay varios accidentes de la misma magnitud.